hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo otro vídeo otra partida de stop fix donde muestra su brutal fuerza sacrificándole a lila chest 0 una torre y alfil y un peón para darle una tremenda estocada al final donde lila chest 0 tiene que entregar la dama y realmente es una partida brutal e increíble vamos con ella donde stop fix tiene las piezas blancas sale con e4 le contesta lila con e6 la defensa francesa y tras d4 d5 caballo c3 alfil b4 lila chest 0 plantea la variante vinagüer aquí avanzan las blancas e5 y ahora aquí lila no juega la variante principal que es c5 seguido de a3 tocando al alfil las negras entregan la pareja de alfiles y la blanca se les queda digamos los peones doblados pero como os digo no juega la variante principal sino que lila chest 0 para digamos darle una salida al alfil que ya sabéis que el alfil de casilla blanca en la defensa francesa siempre se queda atrapado por la cadena de peones pues le abre b6 para jugar alfil a6 e intercambiar por el alfil blanco la partida en sí como digo jugaron las blancas a3 tocando a este alfil y lila no quiere deshacerse de su pareja de alfiles y lo regresa a la casilla de origen caballo f3 juega en digamos stockfish y alfil a6 deshaciéndose de su alfil malo aquí stockfish se lo zampa alfil por a6 y caballo por a6 se ha llegado a varias partidas con esta posición y aquí stockfish prefiere digamos enrocar en corto aunque decir que es interesante dama de 3 atacando a este caballo y prácticamente obligándolo a regresar a su posición de origen pero digamos que la partida tras caballo por a6 lo que juega a stockfish es enroque corto poniendo seguro a su rey poniéndolo ahí en el enroque sencillamente caballo es 7 desarrollando pieza sigue la partida lila h0 empieza a desarrollar su flanco de rey caballo e2 c5 ahora sí atacaron el centro las negras caballo g3 y aquí el caballo quiere reciclarse otra vez por b8 c4 stockfish ataca el centro también ganando espacio disputando ese centro d por c4 sigue la partida y ahora dama a4 atacando al rey y mirad porque lila ha regresado con su caballo hasta b8 porque si no en esta variante las blancas se lo estarían zampando así que ahora juegan caballo de 7 se tapan de ese jaque y aquí las blancas capturaron d por c5 b por c5 y h4 se lanza al ataque caballo de 5 juegan las negras y la partida siguió dama por c4 recuperando el peón y las negras se quedan con un peón aislado en c las negras jugaron torre b8 llevan la torre a la columna semi abierta tocando el punto de b2 e impidiendo digamos el desarrollo del alfil que tiene que estar defendiendo ese punto aquí torre e1 juegan las blancas centralizan la torre dan rayo x al rey y aquí las negras juegan h6 h5 jugó stockfish alfil e7 se quieren enrocar poner seguro a su rey pero stockfish ataca ahora mismo el enroque fuertemente o el hipotético enroque fuertemente con dama g4 de hecho está tocando el punto de g7 con la dama e intenta zamparse la torre como arregla esto lila juega rey f8 quedándose sin enroque para defender el punto crítico g7 ya que no se puede enrocar bajo ningún concepto en esta posición enroque corto sería un suicidio ahora mismo para las negras ya que vendría alfil por h6 se amenaza un jaque mate en g7 y realmente es muy difícil de defender la posición si g6 viene h por g6 y ahora aquí mirad que f por g6 lleva al mate lo mejor es bueno lo mejor aquí es todo malo para las negras f5 un poco mejor si g6 bueno pierde todo si f por g6 viene dama por g6 rey h8 y dama g7 mate y si no juegan la captura y juegan f5 este peón se ha quedado pasado es muy potente así que tienen que apartar la dama de la amenaza la blanca dama h5 torre e8 pueden apartar la torre es igual la parte no no pierden ya que tras torre 8 viene el mismo sacrificio que si no la aparta alfil g7 muy potente se amenaza un dama h8 jaque mate tendrían que aceptar rey por g7 dama h7 y tras que se vaya el rey a f8 dama f7 jaque mate por lo tanto no se pueden enrocar y aquí lila h0 que ve esas variantes juega rey f8 de esta manera defiende el punto g7 y no se puede capturar porque ahora ya no estaría clavado el peón por lo tanto aquí la partida siguió con torre d1 juega stockfish y ahora torre g8 juegan las las negras quizás defendiendo su punto crítico siguió un sacrificio torre por d5 por eso había puesto stockfish la torre en d1 brutal sacrificio de del potentísimo módulo stockfish la última versión e por d5 capturó lila h0 ha sacrificado la calidad y ahora le sacrifica un peón vemos como la torre toca en b2 y pareciese que no puede irse el alfil no se puede ir pues allá que voy juega alfil d2 sacrificando este peón también lila dice bueno me he comido la torre me como también el peón parece que lo tengo todo defendido a ver cómo te la arreglas aquí jugaron torre 1 y ahora torre b7 vuelve con la torre a la segunda fila quizá en algunas variantes tenga que defender esa segunda fila y aquí juega ese stockfish brutal atacando al caballo el caballo se fue a f6 atacando a la dama mirad que una jugada como la captura f por e6 viene dama por e6 entra la dama con potente ataque ya y realmente ahora está tocando el peón si lo avanzan bien el caballo atacan al alfil tres piezas y realmente la posición no se sostiene por ningún lado si se va a este alfil para proteger ese punto mirad que viene un alfil f4 se amenaza alfil e6 se acaba la partida no sirve ni siquiera torre b6 igual entra si entregan la torre pierden y si juegan alfil e7 pierden también por alfil por e7 rey e8 alfil d6 jaque descubierto y una vez que se cubran le dan jaque mate con patata frita atún y tomate por lo tanto efe por g6 no sirve y caballo f6 mirad lo que va a pasar tras caballo f6 amenazando a la dama la dama se va a f5 alfil d6 y ahora alfil c3 la partida siguió con alfil d4 tocando este alfil y madre mía stockfish es brutal había sacrificado como hemos visto la torre había sacrificado el peón y dice bueno y ahora te sacrificó el alfil alfil a5 el remate ese alfil no está defendido está atacando a la dama y le dice stockfish a lila h0 comete también el alfil esta partida alucinante tremenda brutal yo la veo así es el estrizante dama por a5 lila h0 se la se zampa el alfil y ya tienen una torre íntegra de más tienen un peón de más tienen dos poderosos peones pasado y ligado en el centro que va a hacer aquí stockfish parece como si la posición no tuviese remedio y las blancas van a perder pero aquí juega e por f7 atacan a la torre y cuidado que esa torre no se puede ir de hecho no se va regresan con la dama a defender la posición mirad como jugadas como torre por h8 perdón primero tienen que jugar las negras lo que os quería decir atacar a la torre si torre h8 como digo viene caballo e4 brutal jugada amenazando al alfil y si ahora lo retiran dama c8 penetra está tocando a la torre se pueden cubrir que viene dama por b7 y realmente la posición se hace añicos si quitan el peón de la amenaza de la dama viene el caballo a e5 se amenaza un caballete en g6 realmente aquí hagan lo que hagan caballo por h5 no pueden evitar caballo g6 atacando a la torre atacando al rey el rey no tiene casilla donde ir tiene que capturar pero vendría caballo por f7 mejor que caballo por h8 y a cualquier jugada viene caballo d6 atacan al rey y realmente están totalmente perdidas porque tras rey f8 dama d5 se amenaza un jaque mate en f7 no hay otra que entregar la dama dama por d6 dama por d6 y ganarían o sea que por eso aquí ya lilan ni aparta la torre pero mirad una jugada como la captura rey por f7 es malísima es peor todavía porque viene la dama e6 atacan al rey si rey f8 se zampan aquí dama por d6 rey f7 dama e6 rey f8 y dama c8 otra vez tienen un problema tras rey f7 entra el caballo y es que está todo vendido rey e7 única pues realmente el otro caballete le da jaque mate con tomate y aguacate al rey de las negras caballo f5 brutal no se puede escapar por ningún lado o sea es tremenda la fuerza de stock fish o sea rey por f7 no pueden aquí tampoco lila también lo ve y dice bueno dama d8 vengo con la dama a defender la posición pero ahora aquí caballo h4 se amenaza ya a entrar en g6 y aquí juegan torre e7 caballo g6 es igual atacan al rey y mirad que el rey ya no se puede mover tiene que capturar el peón en lo que juega lila y ahora mirad que después de tantos sacrificios la posición que ha conseguido stock fish es de infarto la veis no torre por e7 y realmente tienen que entregar la dama aquí es lo mejor ya que que es la jugada que hace al fil por e7 lleva al mate tras caballo e5 varias jugadas después hay jaque mate os lo dejo para que lo analicéis y aquí lila h0 juega dama por e7 dama por e7 es la única jugada que salva de momento a la posición pero pierden la dama y tras caballo por e7 rey por e7 mirad que hay una dama muy activa hay un rey muy indefenso y aquí realmente lo que hace estos fix es simplificar la posición con caballo e5 ataca a caballo y al fil se va a zampar una de las dos piezas defienden el al fil aquí y stock fish prefiere capturar caballo por f6 tras g por f6 tenemos un final de dama y bueno dama contra torre al fil y peón de más de las negras pero es una posición indefendible puesto que el rey como os digo está muy inseguro aquí rey f1 acercan tranquilamente la blanca el rey a una posición mejor torre d7 y aquí dama h7 jaque rey e6 dama e4 y aquí juegan lila h0 al fil e5 demostrando que está completamente perdida al fil e5 es mala porque se ve claramente que f4 reviente la posición quizás lo mejor es rey f7 aquí pero tras dama g6 atacando al rey y zampándose dama por h6 la posición parece que tampoco tiene mucha historia y lila lo contempla así este peón pasado también va a ser muy tremendo y realmente lila h0 cree conveniente que lo mejor aquí en vez de rey f7 es cubrirse con el alfil pero evidentemente f4 parece muy potente ya que se va a zampar el alfil puesto que está clavado jugaron de 3 quizás la baza de lila es coronar este peón puesto que la torre está defendiéndolo capturó esto fish dice no me preocupa ese peón y de 2 cuidado que a la siguiente amenaza con coronar dama y muchos nos estaremos preguntando entre ellos yo cómo para esto fish esa amenaza es que ahora no se puede parar hagan lo que hagan o si cómo se la arregla pues mirad cómo lo hace esto fish es que es tremendo juega dama c6 el rey cuidado no te despegues porque me zampo la torre a continuación me zampo el peón tienen que jugar rey e7 para defender la torre si te zampas te zampo y corono pero aquí juegan e por f6 otro ataque al rey no se puede despegar de la torre y juegan rey d8 dama a8 atacan al rey rey c7 y mirad dama por a7 se zampan otro peón van zampando y zampando peones mueve el rey que hace ahora aquí stock fish se zampa esta torre y le entrega a la dama a sabiendas que puede parar el peón con rey e2 aquí rey por d7 rey e2 paran al peón y mirad estos dos peones que tremendos son tienen digamos cuatro peones las blancas contra tres de las negras bueno dos porque este va a caer aquí jugó rey e6 rey por d2 y c4 esto ya demuestra que realmente no se pueden parar los peones avanzó stock fish tranquilamente este peón y aquí aquí ni se lo come lila ni se come este peón es que la perdida haga lo que haga por eso que ella en su análisis no se zampa el peón como podría hacer un humano que perdería igualmente la partida porque realmente este peón se larga este se lo puede comer luego se va a zampar este y hay dos peones pasados más así a la ligera o sea que aquí rey f7 a5 rey e6 a6 no tiene mucha historia esto que contar rey f7 a7 c3 se zampa en este peón rey e6 a8 coronan tranquilamente las blancas es que lila ya no se defiende ni siquiera rey c6 digo rey f7 dama c6 y aquí rey g8 a lo que stock fish le va a dar mate ya con dama e8 jaque rey e7 dama e7 rey h8 y dama g7 jaque mate brutal stock fish vaya partido en que hemos tenido pensarlo un poquitín pensarlo un poquitín le sacrifica torre y peón y luego le sacrifica aquel alfil en la columna a en a5 se lo come la dama y le monta un ataque brutal brutal para luego entregarle o sea cuando parecía que coronaba un peón le le hace unos movimientos le sigue comiendo piezas le entrega a la dama le come el peón y pasa a un final totalmente ganador espero que os haya gustado un montón este vídeo si ha sido así no olvidéis el me gusta también suscribiros registraros aquí dándole al botón de suscripción y activando la campanita las notificaciones en la descripción del vídeo estoy dejando la página web de chess.com para que os registréis podáis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos